Insisto, ese bot tiene la voz de Moriarty. ¿Cómo? Ahora grabamos. ¡Oh, por Dios! Eh, parecido. Es la voz, es la voz de Moriarty. ¿Qué? A un año. August dice que venía más tarde. A un año. Tal vez en 15 minutos o algo así. Dependiendo, digamos, si está libre. Ah, esa imagen que subió PyroPy es de... Que nos pusimos a leer el libro del Chavo del Ocho. Dependiendo de si tiene al menos una mano libre. Nico, ¿ya viste el link que pasé ahí abajo? El link que pasé por el chat. Sí, la verdad, ya me estoy arrepintiendo. Perfecto, vamos, vamos bien, vamos bien. Por cierto, ¿podemos mencionar dos segundos? Creo que vieron a esta altura ya bien acá. Y pasó hace rato, pero lo voy a preguntar igual. Vieron esa... Esa horrenda animación... Del Chavo que intentaron pasar como algo... Efe, horrendo. Ah, sí, sí. No hablamos de eso aquí, Moriarty. Está prohibido. Satisfy Potem. Claro. Que yo... Que yo dije que... Que Kiko... Kiko parece uno de esos niños malvados psíquicos del anime. ¿De Tokyo Ghoul? No, no. Yo había dicho el pibe ese de Cowboy Bebop que aparece en un capítulo. Uy. Que no envejecía hasta que le meten un balazo en la cabeza y ahí envejeció todo de una. Pasó de cero a cien en cero segundos. Es eso. Parece uno de esos... Parece uno de esos pibes creepy del anime. Sí. Por la manera en la que está dibujado y la manera en la que está casi... Es el... Es el niño viejo de... 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 Akira. Akira. Es que está invocando... Está invocando un dios antiguo, Brian. Yo, francamente, creo que... Yo creo que esa animación la hicieron para que el chavo animado no parezca tan mierda. Créeme que ese fue... Es un buen fundamento el que estás comentando. Bueno. No sería tan loco. Rico, presenta el... Te lo quedamos. Muy buenas tardes, noches, días... Lo que sea que corresponda, gente hermosa, escuditos y escudritas... A una edición... Muy, muy especial... De... La orden de la mesita. Donde vemos cosas horrendas en general. Y lo extendemos a otras cosas, no solo fanfics. Y hoy vamos a... Expandir un poco más sobre eso. Eh... Hoy vamos a dar el ejemplo. Pero antes de eso... Me presento. Mi nombre es Nico Moriarty. Me conocen como Nico Moriarty. Eh... Y acá, en el stream de COSO, respetando la distancia social, a pesar de que nadie más lo hace... Eh... Estamos junto a... A Martín, como siempre. Buenas. Eh... Brian, que está en... Localizado unos metros a su derecha, creo, o a su izquierda, imagino. Enfrente, realmente. Enfrente. 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 Está completamente. Y nada... Abre la coca, ¿viste? La deja destapada. Se le va todo el gas y después se acuerda y la deja. Y la... Y la guarda. Y está medio tomada encima. Eh... Señor Crimson. Señor Crimson. ¡Ponita mío! Buenas, gente. ¿Cómo estás? Espero que bien. Y como ustedes saben Y como ustedes Como todo el mundo que vive en Latinoamérica Ustedes saben Que el único motivo realmente Por el que traemos a Luis es porque México hizo algo ¿Alguien en México hizo algo? ¿O alguien? México hizo algo ¿O alguien hizo Hizo México? ¿Alguien hizo México? Qué difícil cuestión ¿Uno habría que culpar Rancortes por tanta estupidez Pero bueno O sea, nosotros en ese podcast decimos La palabra México y él tiene que estar presente Es como una cosa legal Básicamente es un acuerdo que tenemos Es ese frame de Bob Esponja Cuando está a punto de romper la pared del crustáceo Claro Podemos reír de cosas de Virgocho Podemos reír de lo gordo, de las minorías Que los mexicanos todavía no, así que lo traemos a Luis Para que no somos inclusivos Que somos exclusivos Claro, que excluimos gente Les doy el W-pass El W-pass de los güeyes La buena cosa con tener a Crimson Aparte del chiste Es porque yo tengo un terror muy grande A quedar como un ignorante Entonces está bueno tenerlo a Crimson Como el amigo mexicano Que nos puede guiar A través de todo esto ¿Por qué no nos cuentan con Martín ¿Qué es lo que nos trajeron esta noche para el deleite De los escuditos escudritas? Que no somos fan Pero ojalá fuera un fan Lo que vamos a hacer Bien Lo voy a explicar yo Bueno La gente conocía tal vez a Ponisomnio El podcast este raro Que se hace dos veces por semana Y donde todos hablan al mismo tiempo Y no hay mucho tema central Es muy lindo Bueno y una cosa que saltó en un momento Es comenzar a leer El palo de la literatura de Ponisomnio Agus pone en pantalla la imagen de Loki Loki Con la escala de todos A hacer Empezar a leer El diario del Chavo del Ocho De Roberto Gómez Bolaños Agus Imagen en pantalla Me encanta Porque según la imagen Yo me auto Yo me hago Yo comito Yo hago auto Sudoku Y Martín se convierte en Joss Milangas Exactamente Bien Ahora vamos a explicar ¿Por qué? ¿Por qué el diario del Chavo del Ocho? Bien Una cosa que uno se termina Dando cuenta Teniendo digamos Mucha interacción Con mexicanos Es que al parecer Los mexicanos tienen las pelotas llenas Con el Chavo Justo que Dimson se Se murió Así es que soy alérgico Ese nombre Ah Sí Al parecer digamos Es como Es como ¿Cómo se llama? Vieron en los Simpsons Cuando está Cuando Bart Y los amigos de Bart Digamos están en auto Y en un momento ¿Cómo era? Andy Wilson O sea O sea O sea O sea Como es cuando están en el auto Y en un momento Agarran y ven que hay un espectáculo De Andy Wilson Y O sea Y Bart no quiere un carajo Todo Nadie quiere un carajo Excepto Nelson Nelson Y Nelson Y Nelson agarra Y lo está mirando Digamos como asombrado todo Bueno Nelson es el resto de Latinoamérica Y Bart Son Los mexicanos Al momento de ver El Chavo Nelson es Brasil Específicamente Porque ves que en Brasil Tiene esa obsesión extraña Exactamente Bien Y No solamente con respecto al Chavo Porque si uno tiene en cuenta Que el Chavo nunca dejó de pasarlo en México Puta madre Nunca dejó de pasarlo en México No No Ese Nunca dejó Eh Y Y Y bueno Pero también el otro problema Es la figura de Roberto Gómez Bolaños Eh Eh Clemson ¿Cómo definiríamos la figura de Roberto Gómez Bolaños En el mundo En el universo mexicano? Difunta Aparte de difunta ¿Vos dirías? O sea A ver No sé si a vos te parece ¿Vos definirías su figura como la de una persona que utilizó Su posición como una Como una de las Grandes figuras de la comedia mexicana Para hacerle peor la vida a toda esa gente a su alrededor? No solamente a toda la gente a su alrededor Sino a sus hijos y a sus nietos Exactamente Para los que no Para los que no entiendan de qué va esto que estoy diciendo Roberto Gómez Bolaños Se pasó las últimas décadas de su vida Eh Apoyando al PRI El partido En retrospectiva no es malo Sí, sí Pero estamos hablando del PRI de esa época Ah, no es horrible El PRI es como el gran partido mexicano Que básicamente hizo como Básicamente convirtió a México en un país de un solo partido Eh Chicos A ver, esperen Chicos, ¿saben por qué México fue el único país de Latinoamérica donde no hubo dictadura? ¿Por qué? Porque tuvimos una dictadura de un solo partido O sea El PRI gobernó por casi 80 años O sea Y encima, digamos Comenzado la década del 80 Se puso full neoliberal Y Además, digamos Y además utilizar su posición también como Una de las grandes figuras de los medios mexicanos Para Como ese Hacer su Como se diga Apoyo de la De la iglesia católica Y en contra del aborto Así que básicamente Roberto Gómez Bolaños pasó los últimos años de su vida Haciendo lo que yo quería hacer en los últimos años de mi vida Ser un hijo de puta Básicamente Lo que se me cante el culo total ya me muero Sí, sí Aunque no lo crea Sí, pero ocurre que ya en una época En la que En la que tenía Uno Un punto de vida Seguía rompiendo las bolas Y entonces Está el famoso Spot Spot Propagandístico de Roberto Gómez Bolaños Diciendo Buenas Soy ¿Cómo es? ¿Soy Roberto Gómez Bolaños o soy Chespirito? Simson Sí El que dice Soy Buenas Soy Chespirito Cuando Cuando yo estaba En el vientre de mi madre A ella le dijeron que Que iban a tener que abortar Porque estaba muy mal de salud Y ella dijo ¿Yo abortar? Pero no Pero no Ni en pedo básicamente lo que dice Es una campaña A favor o en contra del aborto Y bueno Y es así que Estoy así Y básicamente dice Bueno Si ustedes Si ustedes mujeres abortan Podrán abortar Al próximo Chespirito Yo lo veo Yo veo eso Y digo ¿Eso es una campaña A favor o en contra del aborto? Sí No tiene O sea Vos ves ese contexto No tenés idea Entonces ¿A qué voy con esto? Con esta larga de introducción Que eso Que Chespirito Se convirtió en esta Figura detestable De los medios mexicanos Y bueno Obviamente la La reconciliación Crítica De Del Chavo del Ocho Como un vehículo A través del cual Se romantiza La pobreza Aparte la cosa política Que el Chavo del Ocho Jamás fue Sí Se romantiza La La pobreza Y se Tienes Eso Eso Ya sé Ya sé Nico Que estamos Que a vos no te va a quedar A dar tanto esto Porque es esta onda Así medio Pero por ejemplo Cuando agarraron Y hablaban acerca De ese capítulo Del Chavo Que se pone Medio homofóbico Eh ¿Cuál de todos? Hay un capítulo Del Chavo Que no es un capítulo Completo Viste Cuando son como El último tercio Es una sección Que Creo que la idea Es como que Como decírselo Entonces le pide ayuda A Don Ramón Ya me acuerdo de decir Le pide ayuda A Don Ramón Y como que Empiezan a ensayar Así En un momento En un momento Está Eh Está Don Ramón Como diciéndole Te amo Así a A A Jirafá Esto Y lo ve Y lo ve el Chavo Por la ventana Y después Bueno Salen los dos De la casa Todo Y Y Como ese Don Ramón Como que le iba A decir al Chavo Que lo invitaba A comer A comer algo Y el Chavo No lo quiere tocar Y se va Se escapa Se va corriendo Dato curioso Eh Ese capítulo Es la primera vez En la televisión mexicana Que un personaje Dice El Usa el término Trolo Eso es cierto No lo busquen Confían en mí Ah Y Una última cosa ¿Por qué estoy contando Todo el Todo el ¿Cómo se llama? Todo el La sección esta Si pueden agarrarra y verla En YouTube Bueno Hay una razón muy divertida Detrás de eso El video no se puede ver en México No se puede No, no se puede No, no O sea No se puede Al parecer Como que tiene contenido de Televisa A pesar de que el video tiene 3 píxeles Como es O sea Televisa es como el Nintendo de México Entonces cualquier cosa Ah, pero está prohibido No es por un tema del país No, no O sea Como tiene contenido de Televisa No se puede ver en México Entonces yo tuve Tuve que agarrar Tuve que agarrar Y bajarlo Y compartir pantalla Para que los mexicanos Del grupo Lo pudieran ver O sea VPN Ok No, no ayudaba Pero bueno Nada Entonces Bueno Pasando a lo importante Bueno Tenemos El El Diallo Del Chavo del Ocho La El El ¿Cómo sería esto? El manual que El manual de todo lo que no apareció en la serie Un recopilatorio No sé La novela ligera Novela ligera Yo creo que sería como la novela O sea Lo que le da un poquito más de contexto A la serie Exactamente No lo tenemos ahora a Agus Lo más serio es que Si Agus se suma Un poco más tarde Es literalmente Yo pensé que esto era como una especie de De Autografía No, no O por lo menos Algo auto Autoreferencial sería O sea Alguien escribiendo sobre su carrera Como El Chavo del Ocho O personaje No, no, no Es un libro dentro del universo Es Claro Es como Literalmente El diario del Chavo del Ocho Ok Si Se siente tan Meta Exprimir Cada centavo Exactamente Cada centavo Decía antes Lo más serio es que Si Agus se suma Va a ser Supongo más tarde Pero La cosa es que Agus dijo en un momento Que se lo había comentado Y dijo que Él había tenido que hacer Un trabajo del colegio Con este libro Entonces La ¿Cuántos años tiene este libro? Tiene bastantes años Fue O sea Eh Eh Dice acá 1995 Creo Hasta eso Fíjate No es muy bien O sea No tiene ni 30 años Bueno Si los tiene El libro salió en 1995 O sea Tiene 36 años Eh Wow No 26 26 Perdón Este Gente Ya más de un año Hace un año De cuarentena Hace cosas horribles Entonces Eh Nada Ahora que lo veo Veo el año Veo el cosa en que salió De vuelta Exprimir cada centavo Y suena también a que Chespirito sin cholos huevos Que le preguntaran Sobre el origen del chavo Y cosas como Nada Le da Nombre Esas boludeces Y dijo Nada Bueno acá tienen Tienen lore Ya está El chavo del ocho genes A ver A ver Nico Vos creías que esto era como una Una autodeografía De De Roberto No Le voy a poner ese título Al podcast El chavo del ocho genes No Eh ¿Cómo iba a decir? Eh No El Chespirito tenía No lo voy a llamar Chespirito Lo voy a llamar Roberto Gómez Bolaños El señor El señor El señor RGB Red, white and green Tenía Tuvo su Su autodeografía Se tituló Sin querer queriendo Salió en el año 2006 Ok Ese es otro video Completamente diferente Y quería mencionarlo Antes de pasar A leer esto Porque Una de las cosas Por las que se critica A Roberto Gómez Bolaños Es puede haberse presentado Hacer espectáculos En Chile Durante La dictadura De Pinochet Y no solo eso No solo eso No solamente eso Sino que Re Y decir Bueno Nos presentamos En todos los países De Latinoamérica Excepto Cuba Ya sabes En todas esas Dictagüeas Militares De la década Del 70 y el 80 Si o sea La conclusión De que llegamos Con Martín Fue que Chespirito Fue cómplice De las atrocidades Cometidas por el régimen De Videla Exactamente Porque se presentó En Argentina Durante esa época Es más Cuando se presentó En Chile Agarrí Se presentó El Estadio Nacional El Estadio Nacional Había sido usado Como campo De concentración Y ejecución De prisioneros políticos En la dictadura Que resulta Que Roberto Gómez Bolaños No había dicho Absolutamente nada Nunca sabía Nunca había dicho nada Acerca de estas presentaciones Hasta que salió Esa autobiografía ¿Y qué dice En la autobiografía? Dice Básicamente Que si hubiera sabido Lo que estaba pasando En la Digamos En el Estadio Nacional Se hubiera presentado igual Me encanta De vuelta Es viejo Digo lo que quiero Ya me muero Ya la hice Así que Así que nada Quería mencionar eso También Esta idea De agarrar y leer El Diego Yo por ahí Lo que pensaba En realidad Yo pensé Más que nada Era que por ahí Una cosa No autobiográfica Pero capaz Las experiencias De él Creando al personaje Hablando como fue No, no, no No, esto me agarra Totalmente desprevenido Está bien No tenés cuadritos Mi diligencia A leer las cosas Que más te manda Es como nada No, no Yo creo que la idea De todas O sea ¿Cuál es la La historia De todas De la concepción Del chavo? Creo que la idea De concepción Del chavo Es Roberto Gómez Bolaños Viendo la La facilidad Que tiene El público mexicano Para romantizar La vida en la calle Pero no hacer nada Para arreglarla Cosa que hasta La fecha Es horriblemente real Es tan real O sea O sea La gente le gusta O sea Le tienen lástima Por los chicos Que viven en la calle Y dicen Ojalá el Espíritu Santo Pudiera ayudarlos Pero no hacen nada Para Ya sabes Para arreglar eso Sabes Lo clásico Es Es la imagen esa De las De la provida Que Que dice Que vengan los niños De la calle No, no Tú ya naciste Exactamente Están en contra Del aborto Pero no quieren Hacer nada Para ayudar A los chicos Que ya nacieron Así que Bueno Dejando un poco De lado eso Ya Ya establecido Vamos a leer El diario Del chavo Del ocho Con ilustraciones De Roberto Gómez Bolaños Cosa 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 no Bueno Acá tenemos Si se agrega O no Dependiendo Del humor Que tenga Canta Cuanta Paja De hacer esto Pero bueno No es un libro Súper largo ¿Eh? No me he chintido Página No me he chintido Página En realidad Es el doble Porque Vos lo estás viendo A doble página Bien O algo así No tengo idea No sé muy bien Cómo funciona Este Este PDF En particular Si ustedes creyeron Que lo iba a comprar El libro No Ah Bueno Eh Kimson Comenzamos Por el prólogo Sí claro De hecho Creo que es necesario Entonces El diario Del chavo Del ocho Eh Prólogo Por Roberto Gómez Bolaños Antes de arrancar Una cosa que quería mencionar Es que A ver Esto se llama El diario Del chavo del ocho Ajá Está O sea Pero Roberto Vos podrías haber mantenido Como la idea Digamos De El universo Y entonces Que fuera solamente Digamos Autor El chavo del ocho Ah bueno Puedo logo Por Roberto Gómez Bolaños Eh Sus holgados Pantalones Tenían más parches Y remiendos Que tela original Que asco Pensó Roberto Arre Estaban precariamente Sostenidos Por dos tiras de tela Que hacían las veces De ti antes Terciadas Sobre una vieja Y descolorida Playa En la que también Predominaban Los parches Y los remiendos Acá Obviamente Estaba Presentando Nuestro Eh El chavo Lección No Comunico No no Tipo Nuestro héroe Uno El pibe Ah Uy Dios El pibe del octavo Entonces bueno Entonces bueno Para hacerlo un poco más corto Agarra Y es Es como El momento Donde Roberto Gómez Bolaños Se encuentra Con Con el chavo Voy a decir que Este comienzo No me parece nada mal Digamos para el libro Pues bueno Dice Calzaba un par de zapatos Del llamado tipo Mineo Que evidentemente Habían pertenecido A un adulto Pero lo más característico De su atuendo Era la vieja gorra Con orejeras Las que en tiempo De frío Le debían haber sido De no poca utilidad Pero que cuando Lo conocí En pleno verano No hacían sino Acentuar lo grotesco De su figura ¿Del gorro O del chavo? Del chavo Ok Que feo Que feo Que asco Como ve Tito a la pobreza Roberto Gómez Bolaños Tiene plata ahora No puede No puede Digamos Estar viendo Esta gente pobre Que asco Gente pobre Dijo Roberto Claro Y le escupió en la cara Como era costumbre ¿Cómo leo esto? ¿Grasa jefe? Algo así Sí, sí, sí ¿Grasa jefe? Me había preguntado Mostrando el cajoncillo De limpia botas Y yo estuve a punto De responder que no Que ya que mis zapatos Se encontraban En bastante buen estado Pero entonces Surgió el presentimiento ¿Ese algo Que nos impele A tomar decisiones Sin justificación aparente? De modo que respondía Afirmativamente Mente 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 Se me Se me Del pibe Del pibe Yo estaba sentado En una de esas hermosas Bancas de hierro Forjado Que aún se encuentran En algunos parques De la ciudad Él se acomodó En el banquillo portátil Que formaba parte De su equipo de trabajo Y comenzó a realizar Su taría Con inusual entusiasmo Agarra y le escupe El zapato ¿Viste? Claro Y lo frota Con el antebrazo Fino Finísimo Entonces lo observé Con mayor atención Y pensé ¿Podría pagarle Para usarlo? ¿Cómo? ¿Eh? No, no Este es el arco De Acapulco No No Entonces lo observé Con mayor atención Al instante Comprendí Cual había sido La razón Que justificaba Mi presentimiento ¿Aquel niño Era la encarnación Total De la ternúe? ¿Está mal Que El creador Habla así De su obra? Es Es Robert Es la imagen De Obama Poniéndose a sí mismo La La medalla Claro De vuelta O sea es que no Ni siquiera voy a Ni siquiera voy a mencionar El contexto Medio turbio Que tiene esa frase De enfocar En algo positivo Dentro de todo La humildad De Roberto Obvio Yo imagino El chavo Porque Como siempre El chavo La imagen Que tengo Del chavo Es Roberto Gómez O el año Es un tipo ¿Qué edad tenía Cuando estaba Haciendo El chavo En sí? ¿Ocho años? No, no, no Roberto Gómez Ya tenía más De 40 años Cuando estaba Haciendo el chavo Ya era un viejo Choto O sea Era un tipo Más de 40 años Haciendo de un chico De cuánto 8 o 10 No me acuerdo Voy a la edad No, me hacen acordar Encima del capítulo Ese que mostraron Que fue de los últimos Donde el chavo Estaba más gordo Viejo Y no le sale la voz Ya ahí como Oh no Ya está Bolo Esto es triste De ver O sea Entonces Me lo imagino Como los chicos En Cyberpunk 2077 Que son modelos De adultos Pero Achicados Ahí va Algo Es una cosa Fantosa Me costó mucho trabajo Entablar conversación Con él Porque hablaba El lenguaje De los salvajes ¿Cómo no? Me costó mucho trabajo Entablar conversación Con él Pues era notorio Que mis preguntas Provocaban el natural Resero De quien está Acostumbrado A recibir Muy poco Casi nada Diría yo De los demás Hablaba como Pobre Se comía las heces Y está bien No se estaba A comer algo ¿Cómo te llamas? Le pregunté Está lo mismo ¿No? Escúchame Pendejo de mierda ¿Qué? Vos no estás Vos no vas O sea Ya empezaste Para el culo Para una buena propina Es lo que da Lo mismo Me llame como sea De cualquier De cualquier manera Todos me dicen Que soy el chavo Del ocho Y me imagino Que en el texto Aparece Signo de marca Registrada Aparece Signo de marca Registrada Copyright Como ese Asterisco Y abajo Televisa 1900 Uy Dios Con el número romano Sí ¿Cuál es tu edad? Seguí preguntando ¿Cuál es tu edad? Son los años Que yo tengo Aparte me imagino La escena De un chavo De shop Un poco en el lugar Viste De me siento yo Que me limpien los zapatos O las zapatillas Porque no uso zapatos Y le digo al pibe Me dicen Me dicen El chavo del ocho En serio ¿Sos propietario? ¿O alquilás? Yo Ojalá Yo te iré Estar limpiendo El zapato A vos pibe Me parece Tenés casa ¿Qué haces de acá? Pues eso ¿Cuántos años tienes? Ocho creo Ok Ok Recuerden lo del modelo De Cyberpunk 2077 Recuerdenlo ¿Dónde naciste? No lo puedo recordar Porque yo estaba muy chiquito Cuando nací Escuchame una cosa boludito Escuchame una cosa Pendejito de mierda El hecho de que Justamente Al lado de lo del chavo del ocho Tenga un asterisco Y abajo diga Singular apodo Cuyo higen Se explica más adelante Es porque lo es Siento que no hay Tanta explicación Pero está bien Entonces Dejé de correr Dejé correr una pausa Intentando que fue Al mismo Quien reanudar A la conversación Pero resultó evidente Que su timidez Le impedía Hacerla Por tanto Yo también interrumpí El interrogatorio ¿Querés caramelos? ¿Querés caramelitos? Tengo Comitas Tengo Dulces Pendejadas Y Cosas ricas En mi cabeneta Le di una buena Le di una buena propina Le di una buena propina Cuando terminó De lustrar Mis zapatos ¿Sabés qué más Puedes lustrar? Le di una Gente Recuerden Yo nunca dije Que fuera un modelo A seguir Oh Dios Mi única Mi única moneda Es el amor Un peso Muy brillante Yo te entendí Un beso Le di una buena propina Un beso Martín Eso es entre O sea Quedó bien Pero nada Eso es entre vos Y tu psicólogo Yo no me voy a meter Le di una Le di una buena propina Cuando terminó De lustrar mis zapatos Eso hizo Que acudía A sus ojos Un brillo Que antes Había estado ausente Y que se pusiera A bailotear Al tiempo Que reclamaba ¡Sas! ¡Sas! ¡Sos! ¡Sas! ¡Ses! ¡Ses! ¿Sas qué? Con esto Me puedo Comprar Una torta de jamón O dos O tres Pará ¿Cuánto le dio? Falta El sonido Del zapateo Del chavo A ver si se escucha ¿Cuánto puede estar La torta de jamón? Hoy voy a México Luis Me cumple la torta de jamón ¿Cuánto me está La torta de jamón? Bueno Estamos hablando Que serán los años Este 80 No Hoy por hoy Decime Siento que lo señal Hoy por hoy Una torta Bueno Por lo menos Aquí una buena torta No baja de unos 20 pesos Ok Y una torta Una torta Lo que es torta Sorprendería Entre rangos de 50 Y siempre Dependiendo del establecimiento Pero yo hablo de tortas Que tienes que abrir la boca Y casi casi Quieres tronarte la mandíbula Para que te entre el bocado O sea Hablamos cosas Hablamos cosas Unos O sea Que hace que los sándwiches Los mejores sándwiches De allá Palidecen Palidecen Crimson Te voy a explicar algo Yo nunca acepté Que en el chavo Le digan Torta de jamón Al sándwich Jamás lo voy a aceptar Y bueno Son esas diferencias Culturales Que son insondables Es como que yo Sándwichito Es como que yo Tolere que el aguacate Le digan Palta Nosotros tenemos Que aguantar El hecho de que no tengan Concepto de factureas O Que sea todo pan Pan Terrible Facturemos O como O sea O como cuando digo Pueden tomar agua De la llave Y no se enferman Bueno Para mi ese fue El gran Uff Bueno Y luego Denunciando un rápido Y entusiasta Gracias Levantó ágilmente Sus arreos de trabajo Y se lanzó Corriendo a la calle Donde lo atropellaron Y entonces yo pensé Y si Tomar esa idea Y me hiciera rico Con esa Nada Básicamente Básicamente No Nico Nico Es básicamente Lo que vos dijiste Es básicamente Una tragedia Convertida Ok Una tragedia Convertida en éxito Para mí Tío Para él Donde empezó a sortear El intenso tráfico Tránsito de automóviles Con esa destreza Que solo tienen Los niños pobres De las ciudades Populosas Y eso No Y eso Y eso que dijo Martín No se lo inventó Lo dice el libro Luego Los niños Que crecen en las calles A pesar de lo que dicen Tienen mejor estado físico Todo el mundo lo sabe No es tan malo ser Porrach Dense cuenta En especial cuando No soy yo Claro Luego Al tiempo que lo perdía de vista Aún alcancé A oír nuevamente Las palabras Que parecían mágicas Torta de jamón Entonces Cuando descubrí El cuaderno Era la Death Note Claro Lo había dejado A un lado De la banca Del parque Pero era una Death Note Traducida Era una Death Note Tipo versión Mexicano Pero traducida Por estudio estadounidense Entonces era Nota muerte Ay Dios Muerte nota ¿Qué es A Death Note De muerte? Bueno Nico No sé si te acordás En la hinto De Death Note La segunda hinto Ok Si Parece Death Note Traducido En diferentes idiomas Si Creo que si Y hay una parte En español Que dice Creo que dice El cuaderno de la muerte O algo así Agus Ponelo Tiene más sentido Reviví tu infancia Cringe Y pone esa parte Había dejado Fue entonces cuando Descubrí el cuaderno Había dejado A un lado De la banca Del parque Donde estaba yo sentado Y resultaba fácil Suponer que era Apropiar el Chavo del Ocho Pues su lastimoso estado Como absolutamente Todo lo que agarra La gente pobre Hacía juego Con el propietario Que daba asco También Claro Si el cuaderno Hubiera estado En buenas condiciones Bueno Es obvio Que se lo robó Era un cuaderno corriente Que mostraba Con toda claridad El uso continuo Al que habías todo sometido De las pastas De las pastas De cartoncillo No quedaban más que Pequeños Irregulares Trozos Manchados De grasa Como todo lo que come La gente pobre Grasa Polvo Sudor Lo lame Que horror Y vaya uno A usted A saber Que otra cosa Me salió Me dio Me dio Venezolano Las hojas Algunas también Incompletas Estaban enrolladas Por las puntas Y ostentaban Igualmente Gran cantidad De manchas De los más Variados Oígenes Y vos Lo estás tocando En ellas Estaba contenido El manuscrito Más espontáneo Jamás Hayan visto Hayan podido Ver mis ojos Porque lo escribí yo Y lo está leyendo Claro El diario El Chavo del Ocho Y tenemos un asterisco Donde menciona Que nada indica Que se utilice La palabra diario Él lo llama así Porque lo está Comercializando Viste Obvio Ok La primera vez Que lo leí Sentí el remordimiento De quien sabe Que está violando La intimidad De una persona Ok No suena mejor Lo leí por segunda vez Y es tan buen libro Es tan buen libro Está tan bien escrito Dios No saben Lo bien que me quedó Recuerden Obama poniéndose A sí mismo La La medalla La medalla Pero Pero lo leí Por segunda vez Y el sentimiento Me se fue convirtiendo En uno de inquietud Del cual pasaba Después a la risa La tristeza Y el asombro Como todos los buenos libros Que escribo yo Entonces me convencí De que era necesario Dar al público La oportunidad De conocer Ese mundo Extrañamente optimista Y así poder ganar plata Con las vivencias De un niño pobre Que no va a recibir Un mango Que son en regalías En que se puede desenvolver Un niño que caece De todo Excepto la fe Ah no Es verdad Es verdad que Yo estaba jodiendo ahí Pero unas palabras Después agrega eso Sí Yo pensé que te había salteado El párrafo Igual Me pasó la primera vez Que lo llevo Por su amigo Ah cabrón En que se puede desenvolver Un niño que caece De todo Menos de eso Que sigue siendo El motor del universo La fe En especial La fe católica Sobre todo La fe católica Únicamente La fe católica Bueno Y ese es el prólogo Y pasamos al diario en sigue Ok Y este es Pasamos al diario El chavo del ocho Y como vemos Acá están las ilustraciones De Roberto Gómez Bolaños Que no dibujaba mal No dibujaba mal No Hasta que Hasta que veamos más tarde Por alguna razón Roberto Gómez Bolaños Estaba un poco Horny Y no de la mejor forma Van a ver Van a ver Entonces El diario Por el chavo del ocho Yo antes pensaba Que nunca había tenido Un papá Pero luego Mis amigos Me explicaron Que eso no era posible Que todos los que nacen Es porque antes Su papá Se acostó con su mamá Tranca Wow Tranca Palanca Pero nada Quinta Agafón Ni siquiera Reverse Agarró y rompió La caja de cambios Viste Viste los autos Que vos decís Ah mirá Tiene para Che hasta 350 kilómetros Pero ¿Quién va a esa velocidad? Nada Esta introducción Va a esa velocidad Es el sutil Como un choque de tren Dios Porque su papá Se acostó Con su mamá De vez en cuando Con el consentimiento De la mamá ¿Cómo? Lo que pasó Fue que yo no conocía A mi papá O sea Que nomás Se acostó Y se fue Dicen que Chau Dicen que Dicen que Vaya es el Presidente de México Y que se había cogido Una yegua Canica Eso explicaría En este En chicos Aquí reconocemos A la canica Como primera dama De México Dios Te explicaré Unas cosas No todas Pero algunas ¿Cómo? ¿No sabés Cuál es el chiste ahí? No Mejor que no lo sepa No ahora No hay vueltas Sí Búsquenlo Escuderitos Está ahí A mi mamá Sí la conocí Pero no más tantito Ok Como ella Tenía que trabajar Todos los días Me llevaba A una casa Que se llamaba Guardería Ok Mamá luchona Me gusta Y ahí Me la pasaba yo Hasta que mi mamá Regresaba después A recogerme Lo malo era Que la pobre Regresaba Lo malo era Que la pobre Llegaba muy cansada De tanto trabajar Y cuando decía Que iba a recoger A su hijo Le preguntaban ¿Cuál es? Y ella respondía No sé Uno de esos Y entonces Le daban El niño Que tenían Más a la mano Lo cual Esto podría indicar Que el chavo No es el chavo Original El chavo Como lo conocemos Ahí va Y creo que No siempre Le daban El mismo niño Y claro Que no siempre Le daban El mismo niño O sea Que lo más seguro Es que yo No sea yo Es verdad Que lo menciono Un día Mi mamá No pasó A recogerme Y los demás días Tampoco Wow Uf 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 Bueno Acá está Doña Floinda Imagen de Doña Floinda Acá Haciendo el meme De sí Sí Yes Yes Ay no me había llevado Bueno Dice A pesar de todo A mí sí me gustaría Tener una mamá Pero la tenés Bueno Fue una cagada Ay Hay tantisísísimas No sé por qué No me tocó alguna Te tocó una Pero fue una chota Exacto Aunque no fuera la mejor Creo que hay muchas mamás Que tienen varios hijos Pero hay otras Que nomás tienen uno Está bien Generalmente en China Claro Como sucede Como sucede con Doña Floinda O sea que Kiko Tiene una mamá Completa para él Solito Está bien El muy tonto Se porta mal Y la desobedece Debería agarrar y hacer Todo lo que Ella diga Porque la iglesia católica Nos establece Pelota Es como Es como cuando yo iba A la secundaria Y me llevaba materia Y los pelotú Y mi compañero Tu viejo se rompe En el lomo Laburando Y vos les pagás así Anda a cagar pelotú Yo no pedí Ni en este mundo Yo me la pija Pero por mí me morían muertos Nada, cuestión Una forrada Si sus mamás Los quieren tanto ¿Por qué les dieron Tanta cara de boludos? Si yo le digo a Kiko Que no sea tonto Que no le desatobeche También me gustaría Tener un papá No como Rondamón Por cierto A lo largo del libro Siempre lo va a llamar Rondamón También me gustaría Tener un papá Pero no como Rondamón Que es el papá De la Yelindudina Porque Rondamón Pega mucho Ja, ja Violencia intrafamiliar Ja, ja Qué gracioso Que no era raro, eh No era raro Al contrario No, no, pero El chavo No era raro No era raro Bueno Doña Florinda También pega mucho Pero no a su hijo Ella nomás le pega A Rondamón Está bien Rondamón es muy bruto Un segundo Y como Rondamón es muy puto Ja, 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 ja Se conecta Con ese episodio Y dicen que Y dicen que los hijos Salen igual que los papás Pero no es cierto Porque la Chilinduina No es bruta Va 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 La barra está un poco baja Entiendo, pero En lo que sí es igual En lo que sí es igual A su papá Es en lo floja Porque no le gusta Porque no le gusta la escuela Tampoco te gusta No seas un aerónimo de 10 Boludo Igual Igual Como ese Una cosa que yo le había dicho A A Crimson Al señor Crimson Es que Es que Jodía con que Yo me imagino que A todos los personajes Interpretados Puedes actuar Con los que se peleó Los va a mostrar Como el culo ¿Viste? Y Bueno No se equivocó Para nada Martín Yo me imagino Que en una parte Va a decir Es entonces que Aparece Kiko Pero donde está Kiko Dice Carlos Villa Y está tachado Y pone Kiko al lado La cara de estúpido Y olía a mierda Esa Una Se proyectaba Se super proyectaba Sí También me gustaría Tener una tía Un perro O algo Tuviste un perro Me gusta Una cosa que habíamos señalado La imagen esta Donde están todos los de la Todos los de la vecindad Juntos No quiero ser malo Pero Como era Ñoño Sí Ñoño chino Ñoño 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 Pelo chino Ñoño Tanto el chino Uy Dios Ñoño Tiene unos cromosomas Extras ahí Pero bueno Sí Eso También Y otra cosa Estoy Esperaba que lo dijera A vos Estoy viendo A Kiko Estoy viendo A Kiko Y a la Poppy Si Yo sé que Kiko Y la Poppy Son primos Pero ahí se ven Muy norteños Muy santiaguenses Para que me entiendan Se ven muy santiagueños Ahí No santiagueños Se ven muy santiagueños Ahí Bueno Ahí pasamos Antes de seguir La La mata del chavo Muyo Seguramente No está en la kill count Porque llevamos Solo a kill count Chicos En el En la La verdad Se mueve mucha gente En este libro Gente Por lo menos hasta Por lo menos hasta Vamos a Yo te voy a decir Hay dos partes turbias Estuve viendo El inicio Y hay otra O sea Pero casi todo lo turbio Está al inicio Pero todo lo demás Es cómico Decepcionante Pero que da lástima No turbio Dice Recuerdo que hace mucho Me llevaba una bebida A una casa Que era un orfelinato Donde todos los niños Seamos huérfanos Ah Chame pendejo de mierda Chame La encargada principal Era la señora Martina La cual siempre estaba De mal humor Y les pegaba A todos los niños Bueno Si Si Roberto Leí Charles Dickens A mi una vez Me sacó sangre De la nariz Y luego se enojó Porque manché Mi ropa Con la sangre Después me castigó Dejándome Un día sin comer Que para mi era nada Básicamente A no A esa altura No todavía no Esto es The Promised Neverland La verdad Nico No te menciona La serie Nada Vamos a dejarlo ahí Hice un meme Voy a dejarlo En el chat Para que los escuderitos Hagan lo que quieran Con esto Porque no tienen contexto No saben que estamos leyendo Hice algo ¿Algo se puede poner en la pantalla? Hagan lo que quieran Con esto No hay contexto Desde entonces Yo puse mucho cuidado Para evitar que me volviera A salir sangre de la nariz Así que dejé de verle La ropa interior De las chicas Claro Se convirtió en una nueva Más toro allí La única vez Que me falló Fue un día Que me tropecé Y fui a dar Contra uno Contra un escalón Que había ahí Pero la señora Martina No llegó a darse cuenta Porque me fui Rápidamente a los lavaderos Y lavé mi ropa Lo único malo Fue que me tuve Que volver a poner la ropa Cuando todavía estaba mojada Entonces ella me preguntó Que por qué estaba mojada Mi ropa Y yo le dije Que me había llovido Ajá Ok Pero ella me dijo Que yo era un mentiroso Porque hacía dos meses Que no llovía Ah la mierda ¿En qué? En Arizona En Arizona Era la época De estiaje De la Ciudad de México Porque hay una Hay una época De estiaje De la Ciudad de México Donde Donde tienen que Tandear el agua Porque a diferencia De la Ciudad de Buenos Aires No hay suficiente agua O sea Quien son Quien son Hoy Perdón Sí Quien son No quiero ser malo Pero La Ciudad de México Suena como Un pozo inmundo Distópico Donde no se ve el sol Lo es Martín Lo es Lo es Es un lugar horrible O sea Mira la Ciudad de México Es bonito Para ir un fin de semana Una semana La parte linda A vacacionar O sea A vacacionar La parte linda Con tus amigos Cuando yo voy a las convenciones Hoy va porque ahorita ya no Porque pandemia O sea Y ya Pero para vivir No No lo es Es horrible O sea ¿Tú por qué crees Que yo estaba maravillado Con la Ciudad de Buenos Aires? Es una cosa horrible Porque no conocen La Ciudad de México Porque encima Está en una Está en una posición Geográfica Donde se acumula Con la contaminación Y Con cualquier Y con cualquier Sismo parece que es Un terremoto De 10 grados O sea Uy Dios Recordemos que está Sobre un lago Bueno Lo que era un lago Entonces Cito una amiga De esta palabra Vivimos en una maleta Gelatina Dios Pero ella me dijo Que yo era un mentiroso Porque hacía dos meses Que no llovía Y me castigó Otro día sin comer Bueno ¿Cómo? En el orfelinato Había un niño Más grande que yo Orfelinato Que se llamaba Chente Y que era mi mejor amigo Ah Tierno Lo malo Lo malo de Chente Era que siempre estaba enfermo Y así hasta que se murió Ahí empieza la primera muerte Del Kill Count Uno Uno Tan tierna Es tiernamente Horrible Sí A veces Antes de que todo esto Empezara Del Chavo Que descargara esto Porque me he visto Que decían No es que está Medio turbio Lo del Chavo O sea No No se equivocaban Para decir que la parte Inicial del diario Está medio turbio O sea A lo que estamos Acostumbrados Estamos acostumbrados Que el show del Chavo Es algo mediocre Cómico Cuando tú eras niño Era cómico Ahora Te se hace mediocre Pero hay algo turbio No Sí Gente Algo que estoy aprendiendo Es que Con las pocas páginas Que leímos De hecho Es que A diferencia De lo que vi en la serie Cuando era chico Ser pobre No está tan bueno Empiezo a sentir Como eso Como que Podría ser pobre De vivir en la calle Y ser huérfano No está bueno Un poquito Me está diciendo Me está diciendo Que O es que Cris Morena Me mintió Cris Morena Siempre miente Martín Claro Pero ¿Cómo que Ser pobre No está bueno Cuando una es buena De corazón Y humilde Y todo Y eso Y Cuando una Tengo hambre Cuando una es Color humildad Claro Color Cuando una es pobre Pero honrado Y Está bien Tengo mucha Tengo mucha hambre Eh A veces A veces A veces Iban al orfelinato Algunas señoras Que revisaban A los niños Luego escogían Al que más les gustaba Y se los llevaban A vivir con ellas Ah es de Promis Neverland Posta Se los llevaban A Cancún Yo tenía muchas ganas Oh no A la isla de Epstein Oh no Yo tenía muchas ganas De que me escogían A mí Pero siempre escogían A los más bonitos No a los color humildad Como yo O sea que yo nunca salí Porque yo estaba tan feo Que cuando jugábamos A las escondidillas Los demás niños Preferían perder Antes que encontrarme Ay Dios Ese ¿Cómo se llama esta película? Humor Boomer La de El nene Que va al futuro Con su propio hijo Y eso Ah La familia del futuro La familia del futuro ¿Sabes qué? Iba a decir eso Pero pensé que no era la película No Que estaba el malo Que era como Todos me odiaban Eh ¿Quieres venir a jugar De béisbol? Señores He venido a cambiar En la historia O sea Francamente Se agregaba Eh Yo era tan feo Nadie me creía Cuando yo nací Mi madre no fue Mi mamá no me daba Pecho Me daba la espalda El chavo de grande Buscaba Eh En la computadora Ah Mirá un diario Cuando nací Ah Un horrendo bebé Nací 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 horrible Bebé de 5 kilos Luego Como el tiempo pasaba Y la señora Martina Se iba haciendo Cada vez más pegalona Yo pensé que lo mejor Se iba a escaparme Del orfelinato Orfelinato Pero nunca se me ocurrió La manera de hacerlo ¿Es así? Al parecer sí 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 es una palabra ¿Allá en México? O es Porque nunca lo escuché Acá es orfanato Este creo que es una palabra Orfelinato Sí es una palabra Sí al parecer Al parecer se le puede decir De ambas maneras Ah Orfanato Orfanatorio Orfelinato Centro de acogida de menores O centro de acogida de menores O sea Es De acogida de menores Oh Dios no Luis Nunca se me ocurrió A la horny jail Nunca se me ocurrió La manera De hacerlo Entonces empecé Digamos Todo un plan Con unas gallinas No Se me ocurrió Se me ocurrió un plan Incluía A la señora Martina Y un desarmador ¿Cómo? No ¿Cómo? Nada más Para ablandar carne Y esperar a la hora De dormir No Ya que estamos En México Esto O sea Incluía La cabeza De la señora Martina Y un pico Para hielo Un pico Para hielo Y paciencia El chavo El chavo Era Este anticomunista Eso O Incluía Un arma Y la cabeza De Colosio Oh no Oh no El chavo Mato a Colosio Esto sucedía Porque yo era tonto Y por lo tanto Me faltaba imaginación Para que se me ocurrieran Buenas ideas Entonces Ya tuve dos motivos Para ponerme triste Uno El no poder escaparme Y dos El darme cuenta De lo tonto que era Parte de Las soluciones Darte cuenta El problema Está todo bien ¿Cuándo llegamos A la parte De la que al chavo Le dan con una flecha Desarrollan un stand? Les decidí Un día Me puse tan triste Que me solté llorando Y cuando la señora Martina Me preguntó Que por qué lloraba Ya no tuve más remedio Que confesarle Que yo me quería escapar De ahí Chavo El secreto Claro Y ahora Y por eso ahora Entonces El chavo Lo invitaban a Le invitaban Entre comillas Al sótano Donde tenía una silla Con cintos Uy Dios Turbina Entonces ella dijo Haberlo dicho antes Y me abrió la puerta Ah bueno Y le dijo Orale Chingar a su madre Ah pero no tienes Ah me doy cuenta Claro Me doy cuenta Que esta institución Está financiada Por el estado mexicano Solamente Está bueno Golpear A los huérfanos Que van a hacer Llamar a sus patos Anduve caminando Por muchas calles Que no conocía No eran calles Muy bonitas Estaba lleno De gente fea Si yo agrego algo Y como que suena Como algo Que sale del texto Que dice No tengo idea Anduve caminando Por muchas calles Que no conocía No eran calles Muy bonitas Como las que salen En las películas De la televisión Uno veía las películas Que veía el chavo Vean todas películas Acerca de Los trabajadores Del campo mexicano Levantándose Para la revolución Contra el hacendado El hacendado El 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 coronel El coronel El candidato El candidato Y se mueve una nena Y quien ve el cadáver No No Pero tampoco eran muy feas Como otras que también Se ven en la televisión Generalmente por Generalmente por canales Que no pertenecen A Televisa Claro Pero lo peor de todo Era el hambre que tenía Porque en esta vida Lo más importante Es comer Tiene un problema Desintentificado Desintentificado un poquito ¿Cómo es? Un suelito Está Bien Por eso Me metí al mercado Donde había Muchichichisísimas Cosas de comer Obviamente No Ya es la segunda vez Que lo usé O sea El chavo es que era así Muchichichisísima Obvio Pero O sea Donde había muchas cosas de comer Sobre todo gente Recuerden chicos Bueno Todo es comida acá Incluso Pero eso sería canibalismo Entonces Me imagino El chavo se roba a un perro Y se lo come Claro Todo es comida Y no se hace gente Y era Y lo encontraban Y miraban así Era como esa escena De Cronos Comiéndose A sus hijos A sus hijos A sus hijos Entonces Entonces pensé robarme algo Pero recordé que era pecado Robarse las cosas Porque así lo marca La iglesia católica Obvio Sobre todo cuando el dueño es otro Ah Ah bueno Y cuando Y cuando uno no es un político del PRI Claro Y entonces cuando Las cosas no son del otro ¿Tú las estás robando también? Eso es comunismo Eso lo que hice fue Se llama Se llama Impuesto solidario Ah Oh por Dios Lo que hice fue Fue pedir que me regalaran algo Y una señora me regaló Dos anaboyas Y le dije Doña ¿Qué mierda voy a hacer con dos anaboyas? Esto es estúpido Metérmelas Metérmelas en el culo Bueno Por lo menos le dio algo Que se puede comer sin cocinar Porque si no puedo Imagínate que le daba No sé Un brócoli Y se acababa moviendo Le daba una lata de durarnos En a un íbar No Técnicamente Técnicamente El brócoli Si te lo puedes comer así Nomás hay que lavarlo Y pero Y bueno Pero el chavo Te imaginas Está bien Está bien Hola Gus Hola Gus No Sabes que le regala Le regala tres huevos Uy Dios Bueno Bueno Hay gente que los come crudos Pero digo Y terrible salmonelosis Bueno Claro Hay un capítulo En el chavo lo manda a comprar unos huevos Y el chavón mete un clavo en un agujo Y se toma todo el agujo Sí Tenés razón Nico Se mandó los huevos crudos Loco Así que mirá el arma que tenía No lo podía Tipo Esperar un día de calor O sea No sé Me imagino que Imagino que En México Y más que nada En la Ciudad de México Hace un calor Todo el año Un calor horrible No yo imagino Los tira al piso No por lo que tengo entendido Más en el norte Más en el norte O sea Es un lugar Bueno ya no es templado Porque por la contaminación Todo es seco O sea Si es un calor Que te tumba Que te deshidrata Pero no es un calor Como Que 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 Tira los huevos A la banqueta Y se Y se Y se hace No No Como en Santiago del Estello Como en Santiago del Estello Uy Dios que horrible No porque eso lo hicieron Hace un par de semanas Que hacía un calor de mierda Si Bueno en todos los años Lo hacen Ah es canon Todos los Si todos los años Hacen alguna nota Acerca de alguien Haciendo Grabando un video Tirando un huevo Al Al asfalto Y ver como se calienta Tirando un huevo Al motor del coche Y escuchar como se cocina Si todo va bien Si todo va bien Nos vamos a hacer Un Almuerzo De los dioses Dice Lo malo era Que yo no tenía dinero Para comprarlas Entonces pensé Robarme algo Pero recordé Que era pecado Robarse las cosas Bueno Por eso lo que hice Fue pedir que me regalen algo Y una señora me regaló Dos anahoyas Pero lo mejor Fue al día siguiente Pues un señor Me regaló Una torta de jamón Ok Y así empezó Todo Oh no O sea cuando Yo hace tanto Que no escucho Lo de torta de jamón Que me bajé Una torta Y en vez de durazno Jamón Con crema Es en ese punto En el que Chavo Molde la torta de jamón En ese momento Recién ahí pone En el opening Ahí se le di nata Las pupilas No puede haber Nada más bueno En esta vida La torta de jamón Ah porque no probó Un sándwich De De jamón Ah Jamón serrano No probó Un completo de milanga Ah también Un completo de milanga Una milanga Una milanga caballo Gente no antojar Primer aviso No puede haber Nada más bueno En esta vida Excepto votar al PRI Mirá cámara No no Sabés que Me imagino Que en una parte Me imagino Hay un capítulo Del Chavo ¿Sí? El Chavo Está Viste Uno de esos capítulos Que está Está Ya sabes Ilustrando zapatos Estos zapatos Y llega un cliente Y le deja Una muy buena Propina Y le dice Y el cliente Le empieza a decir Algo al Chavo Pero poco a poco El cliente Empieza a mirar A cámara Como que Se está Dirigiendo al público Y vos ves que tiene Un pin Un pin Del PRI El PRI El chavo Está ilustrando Los zapatos De alguien No lo ves Y le habla Viste Y después Mira para arriba Era Salvador No Iba a decir AMLO Pero No No Es el de otro partido El de otro Sí Yo sé El de Morena No No Amlo Estuvo En el PRI No sé Lo de Morena Perdón Perdón No vamos El tema Pero Técnicamente De Morena No es el PRI Pero No A ver Dentro del meme Es cierto O sea Los mexicanos Dentro de Morena Están todos los Del viejo Morena Morena Es el viejo PRI Y bueno No en nombre Pero en Claro O sea Técnicamente El PRI Es un partido Técnicamente Entre comillas El PRI Es un partido Más de derecha Y Modena Es un partido Más de izquierda Pero Se hace esto Es ahora No Pero no Perdóname Pero resulta Que no Al menos En imagen En la práctica Ponen candidatos Con acusaciones De violación Ah Si Si No Si O sea Tenemos A ver Tenemos Tenemos un candidato Gobernador Del gobierno Del estado De Guerrero Que tiene No tiene una Creo que tiene como Cinco Acusaciones De violación Abiertas Tiene cinco Causas abiertas Para que me entiendan O sea Es un proceso abierto Y aún así Es candidato Candidato Imagínate Qué lindo país No hay Yo lo que iba a agregar Igualmente Es este Que me imagino Que el chavo agarra Y empieza a lustrar Los zapatos A alguien Y él le dice ¿Cómo te llamas? No Pues Importa Te das cuenta Que empieza a repetir El mismo diálogo Que al principio Del libro Y el chavo Se va Y de repente Es Roberto Gómez O el año de vuelta Y empieza el libro De vuelta Y se da cuenta El chavo Está atrapado En una pesadilla Porque no puedo morir El hambre El hambre Nunca para Había otro señor Que también era muy bueno Y me daba permiso De dormir en los carros Que él cuidaba Por las noches Yo le robaba La radio Y la vendía A cambio de esto Yo nomás tenía Que acarrear Cubetas de agua Para que él Pudiera lavar Los coches ¿De dónde sacaba el agua? De ahí fue ahí Pero el señor Era tan bueno Que no solo Me invitaba a mí A dormir en los coches Sino que a veces También invitaba A algunas señoritas Que hasta él mismo Se quedaba Haciéndoles compañía Y empezaba A rechinar El carro Estaban probando La suspensión De los automóviles Obviamente Y es más Y se ponían Y se ponían A aplaudir Y lloraban Aplaudían Lloraban Creo que estaban Leyendo una obra De teatro O algo así Estaban muy felices Muy emocionadas Y el chavo Sí, sí Y el chavo Se daba vuelta Viste Y como era Costumbre Le decían que hiciera Y se tapaba Los oídos Y no escuchaba La debían Estar pasando bien Porque yo escuché Que le estaban Dando palmadas A un jamón Ahí adentro Y cortaba Un jamón Deben estar Haciendo Y más de una vez El chavo Lloraba Y no sabía Por qué No entendía Por qué A veces a él Lo vestían De señorita Me fui a la mierda Allá está la puerta Creemos Es sutil Martín Pero no Pero resulta que Este libro No te deja ser sutil Te lo advierto Acá comienza Una parte turbia Esta es buenísima Agárrense los pantalones Porque se ponga Se cuandón Porque se viene Un día Llegué caminando Hasta un callejón Que estaba muy oscuro Y empecé a sentir miedo Entonces me puse A caminar más a prisa Pero lo único Que conseguí Fue llegar A otro callejón Que estaba aún más oscuro Que el anterior Y me entró Más miedo Segué corriendo Hasta que salí A un lugar Donde había Un poco de luz Era uno Como un terreno Como el que había Mucha basura Y muchos desperdicios Tóxicos Tóxicos Ese entonces Me salió un tercer pedazo Estaba Era 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 el depósito De leche De la conazupo Que para nada Estaba Irrallada De los hechos tóxicos Dios No puedo creer Que pueda entender eso Que No Era Era La gente De la gente Del valle Los oblongs Los oblongs La gente Del valle Qué buena serie Qué buena referencia También había perros Que buscaban cosas Dentro de la basura Y también había niños Eran como 8 o 9 Casi todos eran De mayor edad Que yo Menos dos Quedan más chicos O quién sabe Qué buena forma Especificar El mayor de todos Era el mochilas El mochilas El mochilas Que simplemente Se acercó a mí Y me dijo Lo primero Dame tu hígado ¿Cómo señor? Dame tu hígado Cuando lo pones así Luego me explicaron Que Luego me explicaron Que le decían así Porque hacía tiempo Le habían mochado Una mano ¿Cómo? Le habían cortado Sí 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 Mochado Yo sé Pero por qué El mochilas Por eso El mochilas O sea Por el mochilas Mochado Sí Mochado Mochilas Ah Por el sonido solamente No porque tuviera Lo que contigo Luis Claro Yo pensaba Por un significado Pero bueno Luis No quiero saber más nada De tu país de mierda Créeme que yo tampoco Quisiera saber de lo mío Tiene palabras ¿Cuál era el candidato Presidencial Que hablaba De moché Hermanos? Ah El bronco El bronco El bronco El mayor de todo O sea Dice O sea Que le habían cortado Una vez O sea Se le habían cortado Una vez Que se le infectó Mucho Le dio cangre Le cayó cangre Pero Cabo ¿No te diste cuenta Que al hijo de puta Le faltaba una mano? Lo saludaba Ahí en el aire Que lo habían pedonizado Que lo habían Daniel Si oleado La habían Daniel Si oleado Pero le quedaba La otra mano Apa Con la cual Con la cual Pegaba más fuerte Que todos sus compañeros Y por eso Todos los demás Lo obedecían La ley del más fuerte Cuando me acerqué A ellos Lo primero que me llamó La atención Fue que uno de los niños Estaba pintando la cara Era fan de Kiss Rock and roll All night And party every day Era fan de Diego Torres Era fan de Kiss Era fan de Cepillín 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 ¿Cómo sería el equivalente? En fin El payaso de acá Piñón fijo Piñón fijo Mexicano Pero más viejo Todavía Una mezcla De piñón fijo Con El payaso racista Este Por favor Por favor Agus Pone la imagen De Cepillín Con una mujer De que tan destetas Ah Ah sí Esa imagen Es muy icónica Es una ola De Federico Felini Y ahora La imagen De Cepillín Con un arma Con un arma Apuntando el arma A un niño Exacto Este niño Era el pinacate ¿Cómo? ¿El qué? El pinacate ¿El pinacate? ¿Por qué sería un pinacate, Luis? El de Tuculi Nada ¿Qué es un pinacate? Según yo recuerdo Un pinacate Ah, tengo que buscarlo Porque yo tampoco Me sé todo de folclore ¿Cómo que no? El pinacate El pinacate Es un insecto Ah, sí Es un escarabajo Es como un escarabajo Efectivamente Este niño Era el pinacate Y sabía hacer eso De aventar Tres pelotitas al aire Sin que se le cayera Ninguno Lo había leveleado ¿Viste? Esto lo hacía Según me dijo En una esquina cercana Donde hay un semáfuego Que tarda mucho Con la luz roja Lo cual hace Que los carros Se detengan Un buen rato Ah, qué joder Ah, me encanta Que al chavo Lo aceptaron A esta tribu Obvio Parece la tribu De nenes En Mad Max 2 Uy, Dios No, no Sabés que me imagino Me imagino Que al chavo Lo aceptan En la tribu Después de que mata A uno De una tribu rival Ese es el ritual De iniciación Obviamente Y es entonces Que se llama Resulta que Lo que dijo Por este Se llamaba La mala salvatrucha MS69 O algo así Era algo MS43 No me acuerdo 43 Es ese otro número Mágico Ah, el número gracioso Esto Es 52 Entonces Él Y otro Niño Hacían eso De aventar las pelotitas Para que luego Les dieran una propina El otro niño Se llamaba Conejo Está bien Pero no sabía Aventar las pelotitas Pelotitas ¿Por qué no dicen canicas? No son canicas Son pelotitas De plástico Para hacer malabares Para hacer malabares Ah, ya entendí Ya sé Brian Que vos no das mucha propina Brian sube la ventana Cuando ve que viene Obvio A ver si Me hace mal Me hace mal Me hace mal El olor Es que bueno A ver No sé si lo entiendas Pero aquí se da mucho El espectáculo callejero Sí, sí Acá también Es que a mí me da mucha pena La gente en esa situación Así que nada El hijo no verlo Eso sí Si Luis Si volvés un día acá Y te llega a pasar eso Pero en un Tipo en un paso De tren En un cruce de tren Subiste en serio A la ventana Porque te quedan afanando Oh Muy rápido Este bueno Pero tengo que recordarles El aura esa De cuando De cuando me bajé A las dos A medianoche Y me fui caminando Desde constitución Un psicópata A ver Gente Me decía esta chica Pero Luis Vos estás loco ¿Cómo no podés hacer eso? Digo A ver Pasa esto Yo no estaba en peligro Yo no estaba en peligro Yo soy el Ellos estaban en peligro Claro O sea O sea Tenía este Digo Eh Mira este Se hace el vivo No Pará Tiene un aura Tiene un aura muy fuerte Oh Dios Es mexicano Déjalo No lo veas Es usted Es usted de vuelta Dispárale Dispárale Oh no Está parado amenazante Y salgo de verdad En su letra negra Lo que hacía el conejo Dice Lo que hacía el conejo Era ponerse a gatas Para que el pinacate Se trepare encima de él Apa Ajá Ay por Pues así Era más fácil Que los automovilistas Vieran al pinacate Cuando aventaba las peloteras Tiene dolor de espalda Para el conejo Vos no veías Si ya caminaba encorvado Era 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 el titán El titán carro Ay Dios Yo quería Preguntar más cosas Pero entonces Nunca Nunca pasó El conejo Se volvió adulto Después Pero no pasaba En metros 50 Eran patitas De molcajetes Era Ben Shapiro Yo quería preguntar Yo quería preguntar Más cosas Pero entonces El mochilas Le dijo al pinacate Que se diera prisa En terminar De pintarse la cara Color esperanza Andate Brian Por favor Andate por favor El pinacate Color entradera El pinacate Hizo lo que le ordenaron Y al rato Se fue de ahí En compañía del conejo O sea Iban a la esquina Donde el semáforo Tarda mucho Con la luz roja Gracias chavo Gracias por recordarme Los demás niños Platicaban Platicaban muy poco Y ni siquiera Me preguntaron Qué quería yo O de dónde venía Me aceptaron Después de que Matea a uno De una pandilla De una pandilla Me aceptaron Luego de que Matea al más débil Del grupo A mano limpia Porque nada Supuestamente Según Según En mochilas Sobran lugares Hay cupo lleno Hay que liberar Un espacio Si o si Para que entre otros Claro Estás un bonito Porque pasó el gato Y me cambió la página Ahí está Es como 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 Donde quieres Agregar una Unidad militar Y bueno Tienes que sacrificar Al día Exacto Los demás niños Platicaban muy poco Y ni siquiera Me preguntaron Que quién era yo De dónde venía Algunos solamente Se me quedaban viendo Otros decían Cosas que yo no entendía Porque hablaban En su lenguaje De pobres Hablaban En lenguaje Gitano No sé por qué Pero me empezó A dar más miedo Sí Es el instinto Chavo Es el instinto Después de un rato El mochila Se empezó a fumar Oh 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 Astor Así, así O sea Y luego Le pasó el cigarro Al niño Que estaba junto Este nomás Le dio una chupada Al cigarro Y se lo pasó Al siguiente Y los demás Hicieron lo mismo Hasta que el cigarro Me llegó a mí ¿Qué hago con esto? Que no me dejaron nada Hijo de puta Me fumaba del lado prendido Se tomaba el agua Del bong Entonces yo también Le di una chupada No puedo creer Que esa frase Este En el libro Chao Entonces yo también Le di una chupada Pero me dio Muchísima tos Algunos Algunos empezaron a reírse De mí Mientras que otros Me miraban Como si quisieran Preguntarme algo Pero no me preguntaron Nada So boludo Lo único que hicieron Fue quitarme el cigarro El porrito El Chauto El cigarro De la muerte El death stick El chavo También tenían Una bolsa de plástico La cual tenía También tenían Una bolsa de plástico La cual tenía Algo adentro Era Jenkem ¿Saben qué es el Jenkem? No Hace unos años Decían que O sea que los niños En Estados Unidos Estaban Llenando de caca Un globo Y después Agarraban y aspiraban Es lo de Fallout ¿Cómo se llama? La droga esa Creo que estaba Martín Estaban chiseando ¿Qué hubo? ¿Le hicieron dos veces El grog? El que tengo que XD Claro Algo que oliva parecido Como huele En los talleres Donde pintan carros Aquí Aquí en México Eso tiene una palabra Se llama Aquí en México Se le dice Aquí en México Se le llama Mo Sí, sí Ahí en México Se le dice Monearse Se estaba Moneando ¿Qué es? Aspirar pegamento No sé Es directamente Es directamente Eso Es directamente Estaban Moneando Acá son más genéricos Más directos Aspirar poxy acá Aspirar poxy Alá, alá Pasta base Pasta base Pasta base Pasta base Otra cosa Abuelo Ah, como sabe Martín Yo viví La experiencia El tema Yo no tuve tiempo Dice Yo no tuve mucho tiempo Para doler Porque en ese momento Llegó corriendo El pinacate Diciendo que el conejo Había palmado O sea Él estaba diciendo Que el conejo Estaba muerto Kill count 2 Sonidito de PING Entonces todos Salían corriendo Yo fui el último En llegar Pero también Alcancé a ver Al conejo Que estaba ahí En el pavimento Sin moverse Y todo lleno de sangre Pero no me quiso acercar mucho Porque empecé a sentir Algo muy raro O sea Lo tenías que levantar Con una espátula De la calle Lo recogieron con pala Y ya me era complicado Porque estaba pegado Al suelo Con el pegamento Que tenía el sistema O sea Como si quisiera vomitar Su sangre era Epoxy Pero que vomitaba Si no había comido nada El pinacate Eso hasta duele O sea Que vomitaba Si no había comido nada El pinacate Tampoco se le acercó mucho Tal vez porque No quería que los demás Se dieran cuenta De que estaba llorando Es la muerte Es la muerte De la Como es Del compañero En El yo-yo parte 2 Que lo cortaron A la mitad Si Dice Tal vez porque no quería Que los demás Se dieran cuenta De que estaba llorando Aunque no se le notaba mucho Porque las lágrimas Parecían como si fueran Parte de la pintura Que tenía en la calle Espérame Espérame Ahí es cuando dicen Conejo Chiné Ay Dios Como si fueran parte De la pintura Que tenía en la calle Que buena calidad La pintura La mierda No, llevaba Lágrimas negras Ay Dios Entonces Me dio muchas ganas De salir corriendo Y eso Y eso Y eso Perdón Porque esto está Como ese Escaneado Pero con reconocimiento De texto Entonces alguna parte Está puesto como el culo Y eso fue lo que hice Corrí Corrí Sin detenerme para nada Nunca volví a ver A todos esos niños ¿Cuánto tiempo Estuviste con ellos? Chavo Dos minutos Suficiente Bueno Si los he vuelto a ver Pero solamente en sueños Cuando esto sucede Siempre me despierto Respirando fuerte Y como si tuviera mucho frío Necesito Necesito Para el meme ¿Cómo se llama El meme este Justamente Tal Que te está ofreciendo El charuto Que haces Necesito Que alguien me busque El coso ese El chavo El chavo El chavo El chavo Agro El chacenete Está pasando Paz de buff Se llamó Ah, paz de buff El chavo El chavo Te está ofreciendo La que dejó a Kiko Con esos cachetes ¿Aceptas O te rajas? Un día Iba yo por otra calle Que no conocía Cuando empezó a llover mucho ¿Qué ciudad de mierda? Pensé Entonces Me metí A una vecindad O no Se escucha el opening El opening Es ese episodio Cuando el opening No es al inicio Sino que a cierta parte Del episodio Se escucha el opening Al final del episodio Desde entonces He vivido ahí De medio me quedé En la vivienda Número 8 En la cual vivía Una señora muy viejita Tan vieja era Que no resistió Cuando le puse La almohada en la cara La cual me dijo Que yo le recordaba A un nieto Que ella había tenido Uy Uy no Ya está Ya entendí todo Y era la abuela Esta viejita A esta viejita Del 8 Le temblaba muchísimo Las manos Por lo cual No podía hacer Muchas cosas Excepto tocar Las malacas En un grupo En un grupo De música cubana Soy una mierda De persona gente Porque no sé Por qué carajo Me deja de estar cerca A eso yo le ayudaba Ella decía siempre Dios tendrá que hacerme El milagro De que alguna vez Me dejen de temblar Las manos No Dios no tiene que hacer nada Por dos Vieja chota Hasta que un día Llegué a la vivienda Y me di cuenta Hasta que un día Llegué a la vivienda Y me di cuenta De que ya no le temblaban Las manos Y toda ella Estaba quietecita Quietecita No no Ahí va Ahí va Ahí va Y estaba toda Quietecita Quietecita Demasiado Señor ¿Está bien? Creo que la enterraron Al día siguiente Roberto ¿No te diste cuenta Que el dios Al que veas Es extremadamente cruel? No me quiero poner En cosas así De ateísmo Pero Digo Un segundo Que está pasando El michi Al lado Del micrófono Dale un besito De mi parte Besito 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 Bueno Bueno Y un poco después Llegó otra persona A ocupar la vivienda Número 8 Por lo que yo Me tuve que salir de ahí Sin embargo Como ya tenía Muchos amigos En la vecindad Un día me invitaban A quedarme A dormir En una casa Y otro día En otra Ah Entonces Él no vivía más En el 8 Después No Lo echaron Lo echaron A la reverga Y así Hasta la fecha Porque no es cierto Eso de que yo vivo Dentro de un barril Como han dicho algunos Ah Ya está Ya está Como es Roberto Gómez Bolaños Como Destruyendo Digamos Destruyendo Las TVI De los fans No O sea De hecho Lo de eso De que De que el chavo Le decían al chavo del 8 Porque viven en el apartamento 8 Eso se explica en la serie O sea Eso sí es parte del canon Claro Para que no digan No se rara Porque lo echaron Eh Entonces Yo como fanático El chavo del 8 Me cagaba O sea Todos decimos Que odiamos el chavo del 8 Pero sabemos datos Importantes Porque cuando eras Pendejo Porque lo repetieron Tantas veces Que Y así está la fecha Porque no es cierto Eso de que yo vivo Dentro de un barril Como han dicho algunos Lo que pasa Es que yo me meto El barril Cuando no quiero Que los demás Se den cuenta De que estoy llorando Ay que triste Oh All around me Are familiar Es real Cada vez que lloraba Se metía al barril Eso es Sí, sí, sí Eso es Y también cuando yo No tengo ganas De ver a los demás Imaginate Si en la década del 70 Hubiera estado Evanescence O cuando tengo Muchas cosas En qué pensar De todas maneras La gente Ya se había acostumbrado A llamarme El Chavo del Ocho Y así Es como me siguen Llamando todos Y empieza El intro del anime Es el inicio De un gánster Acá tenemos Imagen Del profesor Girafales Que al parecer Es de ese Ahí Como lo muestra Roberto Gómez Bolaños Es parte de ese Pueblo Con nariz de gancho Que se frota Las manos ¿Italianos? Claro Parece un cuadro De Gardel Sí 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 Parece un cuadro De Gardel Vamos con eso La Chilindrina Dice que el profesor Girafales Está enamorado De Doña Florinda Sí 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 Y que por eso Cuando está Enfrente de ella Al profesor Se le ponen los ojos Como de güey enfermo ¿Cómo era esto Que la Chilindrina No era una boluda? Creo que eso Se contradice En el canon Y dice que Y dice que Doña Florinda También está enamorada Del profesor Girafales Hasta donde sabemos A ella también Se le nota mucho Porque se ríe Como idiota Cada vez que el profesor Llega a la vecindad Lo cual sucede Casi todos los días Aquí viene Un diálogo Que todos Conocemos Independientemente De nuestra nacionalidad Doña Florinda Lo recibe Diciendo siempre Lo mismo El profesor Girafales Y el profesor También responde Siempre lo mismo Doña Florinda Qué milagro Que viene por acá Porque el profesor Girafales Estuvo ocho años En la facultad De mierda De México Para que le digan Señor Girafales Exacto Tienen que llamar O sea Sí Hay que tener Respeto A su profesión No sé Aquí los parió Todos Qué milagro Que viene por acá Dice ella Vine a traerle Este humilde Obsequio Dice él Dándole un ramo De flores Que también parece Ser siempre El mismo Porque El equipo De props De props Eran flores Sintéticas Es tan hermosa Creo que Martin explotó Tarde o temprano Iba a pasar Se le fue la internet Ryan también Obviamente Bueno Voy a tener que Conseguir yo Yo aproveché Este momento Para mejorar Mi obra maestra Nada Vamos Con eso Te quedo Fino Fino 10 de 10 El pibe En el octavo Te está Ofreciendo El charuto ¿Qué haces? A ver Yo continúo Y tengo que darle Este A ver Ahí tiene Vine a traerle Este humilde Obsequio Dice él Dándole el ramo De flores Que siempre por sí mismo Es tan hermosa Dice ella ¿No gusta pasar Una tacita de café? ¿No será mucha molestia? No es ninguna Pase usted Después de usted Ay Gracias Ay Todos de acuerdo En que Bátenme por favor Bátenme Está todo bien Estoy Tampoco creí Que te escuché Decir esas líneas Nada más que eso Voy a decir Estoy contento Lo que sigue Lo que sigue Lo que sigue es esto Entonces los dos Entran a casa Pero nadie sabe Lo que pasa El teléfono de mierda Pero nadie sabe Qué tanto hacen Allá adentro Y entonces Empiezan a aplaudir A llorar A gritar Creo que están Haciendo misa Y Kiko siempre Y Kiko siempre Sale todo pálido Espantado El profesor Está apoyando A mi mamá Seguramente Estaban de misa Y seguramente Una misa Previa al Concilio Vaticano Segundo Donde cantan En latín Una misa En latín Como debe Hacerse Disimula Le decía La directora A Roberto A Roberto Disimula A Roberto Disimula Con el nacionalcatolicismo Esta 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 ideología Que inventamos ayer No Martín El nacionalcatolicismo No, no le inventamos nosotros Es el franquismo Básicamente Pero O sea Pero Es que Bueno No lo tenemos que explicar El meme No se da mucha molestia No es ninguna Pasa usted Después usted Blabla Entonces los dos Entran a la casa De la demostración Pero nadie sabe Qué tanto hacen Ahí dentro Con la chile Llegamos Yo sabía El chavo El chavo El chavo El chavo Es Esa tacita de café es un Flor de petardazo No es café Van a ser el frutifantástico Es café con leche El profesor le va Todo el día, o sea, salvo que sea el café Más rico O sea, le pone la leche Lo debe tener hecho mierda O sea, es que le pone Le pone la leche en el café Si se me entiende de lo que estoy refiriendo ¿Verdad? Si, si, si Yo imagino que el profesor Debe tener la presión por los aires Era diabetes Era hipertenso Pero no Martín, te casi te lo tomas con chuker Kiko Antes de seguir Esta imagen de Kiko Que parece una caricatura antisemita Parece una caricatura antisemita Mezclada Mezclada con Con Pelopincho De Pelopincho y Cachiruna Con los cachetes Que tristeza Lo que es saber las cosas Kiko también es huérfano Pero no tanto como yo Porque él si tiene una mamá Es doña Florinda Y lo único que le falta Es un papá Según doña Florinda Lo que sucedió fue que su marido se murió Cuando Kiko estaba apenas empezando a pronunciar sus primeras palabras O como dice la Chilinduina Como dice la Chilinduina Cuando Kiko estaba apenas empezando a decir sus primeras pendejadas Me encanta porque Escuchaba O sea No escuchabas una mala palabra Bueno para ese entonces Esa era una mala palabra El pendejo era Uh Tu mamá te daba tres malotazos No puedo creer que este es Roberto Gómez Bolaños Edgy Este Roberto Gómez Bolaños After After Dark El chavo del ocho El chavo del ocho black Oh no No este No este Nico y si es canon eso de que De que el papá de Kiko era marinero Eso es canon Salí en un episodio Claro eso Ese tiempo El papá de Kiko Trabajaba como marinero en un barco Recordemos dos segundos Que a Carlos Villarán Lo obligaron a Sentirse de bebé Y como bebé A pantalla verde Era la pantalla verde Con esa línea azul Esa línea azul Tan característica De los programas de Chespirito Y así se ganaba No creo que era porque Era una pantalla azul Ah Onda Podrías haber editado Recordando eso Pero lo hiciste No era solamente No era solamente Dice En ese tiempo Pero Doña Federina Dice que Don Federico Así se llamaba el papá de Kiko No era solamente marinero Sino que además Era el capitán del barco En el muelle de San Blas ¿Qué le pasa a las filas? Y que Por cómo está el cargado Tiene sentido Martín La loca del muelle de San Blas Era Doña Florinda Hemos resuelto el misterio gente Y que por lo tanto Y próximamente ¿Qué significa el video de tiempo de Vals? No, eso ya es de otro calibre Y que por lo tanto Ellos habían tenido más dinero Que el mismito Señor Barriga ¿Por qué vivían esa vecina de mierda? Justamente Entonces Ñoño dijo Que eso no podía ser cierto Ya que su papá Es el dueño de Toditita La vecindad Entonces le dijeron Ñoño ¿Puedes cerrar el culo gordo feo? Ñoño Ñoño ¿Cómo puedes hablar? Se parece que tienes dos cromosomas de más Pero Doña Florinda dijo que sí Que ellos habían sido riquísimos Y que lo que pasó fue que al quedar Es la primera vez que escucho tu voz Ñoño Porque generalmente cuando abrís la boca Es para comer Gordo hijo de la renuncia Y la torta de jamón Que le ponían a Ñoño A la mierda Y que lo que pasó fue que al quedar viuda No pudo conseguir buenos empleos Y por lo tanto Cada vez fue teniendo menos dinero O sea Que ahora no le queda otro remedio Más que convivir con la chusma Que somos la chilindrina Yo y todos los demás Igual loca La doña de un restaurante Nada No, no Porque esos eran trabajos inferiores Para alguien de su alcurnia Exactamente Nada puede ser ¿Cómo vas a mover? Esa es la dueña No sé si han escuchado Algo que se llama El complejo de doña Florinda No, no Explícanos O sea No sé si es algo Ya establece Por eso De despreciar a otra gente A la gente Que es de tu mismo estato social Cuando tú Cuando tú te haces creer De otro estato más alto Cuando no es así Ajá Sí, puede ser Se ve muy cómodo En México Se ve muy cómodo Acá Es feo Sí Y se Tiempo después Nos dimos cuenta De que Tal vez Sí era verdad Lo que decía doña Florinda Pues un día Nos enseñó Una fotografía De don Federico Y ahí Podíamos ver Que sí llevaba puesto Un uniforme blanco Muy bonito Era el aero Era lechero Ya me imagino Don Federico De ascendencia alemana Era Le decía Friedrich der Große Federico el Grande Era un marinero alemán Dictac Dossi Pero el uniforme Dice Pero el uniforme Era lo único bonito Pues el señor Era horrible Con decirles Que era idéntico A Kiko O sea La misma cara De nalga La misma cara De nalga Y la voz fea Y el olor horrible Como el actor Arre O sea La misma cara De nalga Nomás que con bigotes Crimson O sea En retrospectiva Cuando Lo que me decía Martín Antes era cierto Que Dijo Bueno Va a haber un momento Donde Chespirito Va a empezar a hablar mal De todos los actores Y todo esto fue antes De leer el libro O sea Lo más triste Lo más triste Fue cuando supimos La forma en que se murió El papá de Kiko Aplastado Aplastado Revelándose Contra el gobierno Del PRI Claro Porque imagínense Que Imagínense Que Kiko Tuvía un padre Que Quiere destituir Al gobierno Qué horror No, no, no No, no Imagínense Que Imagínense Que lo mataron Cuando quiso Ponerse de candidato O opositor Eso nunca ha pasado Lo que pasó Fue que su barco Se hundió en el mar Y él se tuvo que Mover ahogado O masticado Por un tibueón Porque nada No La armada mexicana No le había dado Botes a la vidas Les dio uno Y lo tenían que inflar A la mano No No había Bomba Era Nada Era Un bomba Y ahí es Cuando ponemos El soundtrack De Titanic Va a dejar Bueno Romper El horto De YouTube Bueno Ustedes Imagínense Que Te falta La escuela Te falta esto Dice Cuando desee La descripción De Kiko Pero con los mismos Ojos De huevo tibio Y los mismos Cachetes De marrana No Cómo Ah es verdad Lo había pasado Por alto Dios mío En la escuela Me regañó El profesor Por haberle dicho Maestro Longaniza En vez de Profesor Girafales Pero lo que pasó Fue que se me chispoteó Mira la cámara Los pelotudos ríen No No Risas grabadas Risas grabadas Risas grabadas Pues todos se quedaron callados Cuando yo lo estaba viendo Bueno O sea Yo lo estaba diciendo O sea Que fue sin querer Queriendo ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas cuando vos dijiste No puedo creer que tenía 10 años Y me parecía gracioso No No tenía 10 años Anécdota Yo cuando tenía 7 6 años Mi papá Fin de la década Mi papá Mi papá Mi señor padre Mi viejo me decía Que no debía ver tanto El chavo del 8 Que me podía hacer muy mal Me podía dejar idiota Y yo la verdad Yo la verdad Lo tiré a loco Lo tiré a loco Y me castigó Sin ver el chavo del 8 O sea Y para mí era algo terrible Pero yo crecí Yo crecí Y me di cuenta Que razón tenía mi padre Le doy la razón Hasta le doy O sea Es como Ojalá Ojalá mis padres Me hubieran prohibido Ver los bañeros Por ejemplo Ojalá Ver rompe por todos Pero para ¿Por qué no querría ver los bañeros? Semejante obra De Ojalá Ojalá mis padres Un hombre prohibido Ver a la historia general O sea Uno cree Uno cree Que la flanderización Empieza con Ned Flanders Pero la flanderización Empezó con el chavo del 8 O sea Ojalá Escúchalo Está buscando amigo Castigado Y de todas maneras Me dejó sin recreo Y es que no me tienen paciencia O está tirando todo el material fuerte Todo el mundo Todo a la sabor Ojalá Parte cringe Algo de mí Yo decía esas frases Cuando era chico Y creo que Creo que todos los chicos De mi edad Lo hacíamos Ay Dios Yo imagino Son esas cosas Que tengo que cargar Hasta la fecha O sea Porque ¿Ves cuando el pasado Te viene a golpear así? La cara Y te da un bife Como cuando me acuerdo Que yo una vez Tuve un fotólogo Sí, sí, sí Ahorita 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 Ya estoy Ahorita tengo los recuerdos De Vietnam Cabrón Me escuchan hablar Tengo de fondo The Fortnite Sun Pobelito Siempre puede ser peor Pero luego, a la hora de la salida Entre todos nos pusimos a recordar Los diferentes apodos que le hemos puesto Al profesor Giafales Y hasta hicimos una lista Que es la siguiente Ya sabes Todos los apodos A ver Esto yo lo tengo que decir obviamente Porque tengo que dar el El maestro longaniza El ferroquirril parado El tobogán de saltillo La riata de jaripeo El tubo de la cañería El palo encebado La garrocha con patas El intestino desenrollado El poste de teléfono El espagueti crudo El semáforo en rojo La columna de la independencia Y otras que nos pudimos recordar Pero mejor de todo sigue siendo el maestro longaniza Imagínate ofenderte Porque eso salgo O sea Tienes que entender Que es otra época O sea Creo que O sea Respeta a tu mayor Y si la pelota Ya sabes Ahora llegamos a la parte Del seguir barriga Ok ¿Cuánto más leemos Gente antes de continuar? Yo prefiere ¿Quieres que nos saltemos A la otra parte turbia? A la parte de Donde están hablando De Jaimito el cartero Lo estoy buscando ahorita Vamos a leer El del señor barriga Y la siguiente Hoja La 17 Y listo Dejamos para otro día Ok Porque prefiero leerlo Digamos En secuencia Digamos El orden El palo El palo De literatura El palo De la literatura Bien Continuemos Señor barriga Llegamos Este es el capítulo De señor barriga ¿Viste? Esto es lo que te encontrás En el juego El survival horror Recorriendo la vecindad Es Silent Hill El señor barriga Es el hombre más rico Del mundo Es dueño De todititita La vecindad Ese es Carlos El Dímbo Llegamos No es Es Samid Es Samid Usted no puede decir eso O sea Que todos los que viven ahí Le tienen que pagar Una renta cada mes Es un asquedoso burgués De burgo así Bueno Todos menos Rondamón Que no paga nunca Rondamón Y lo mismo sucede Con Jaimito el carteo Pero los demás Yo creo que si pagan Jaimito el carteo ¿Quién es la vecindad? Sí ¿No vivía en el piso de arriba? No Ahí vivía El de la escalera Ahí vivía La mina esta Que le hacía un peta A don Ramón De vez en cuando No era Ah bueno No vivía Esa Me mataste No me acuerdo La Imagino Era una celebridad mexicana La tenían como Enquitada Y era como Era la tía De la otra Que le gustaba El chavo No El chavo De hecho Imagen Por eso el señor Barriga Tiene tantísimo dinero Que le alcanza Para comprar Toda la comida Que quiera Y por eso También es el señor Más gordo del mundo Podemos poner una imagen De cómo luce El oro Héctor ¿Qué? Y no se te cortó Nada Perdón Si podemos poner una imagen De cómo luce El actor ahora No, porque no se lo digo Nada El cambio Es increíble Este ¿Cómo se llama? Era gordo Era gordo Beso Gordo Sí, sí Muy gordo Gordísimo Este ¿Cómo se llama El señor Barriga? Ajá Este Edgar Vivar Edgar Vivar Sí, está recambiado La mierda Oh, la mierda No parece No parece El señor Barriga Es de las pocas gentes Que creo que la edad Le hizo un favor No, sí No parece Ni ahí Ah, la mierda Bueno, un aplauso Para Edgar Un aplauso Para Edgar Pasó de ser Purcell ¿Cómo se llamaba este? El gordo Que también tiene un gordo Usted es El recómico Sí Purcell 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 Hace Olmedo Purcell 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 Pasó de ser Purcell Hace Olmedo Lo vivo todavía La verdad Lo trató muy bien Le puedo decir Que es de los pocos Que el tiempo Lo ha tratado bien A lo mejor Tiene davetes No sé Dice Por eso Por cierto Que una vez El profesor Girafales Nos explicó Que la palabra Epidemia Quiere decir Que mucha gente Está enferma De la misma enfermedad O sea Que la enfermedad Es mucha Y está muy repartida Por eso Yo pienso Que cuando el señor Barriga Se enferma Del estómago Es como si Toda la epidemia Fuera para él Solito Me encanta O sea Porque Lo estamos Leyendo En un tiempo Que hubieras dicho Ayer este libro Le dicen Don Comedia Muy pronto Y en la siguiente imagen Espérame Aquí en la siguiente imagen Parece que Parece que Ñoño Tiene de estándar El señor Barriga Muy idioma Obesidad infantil Muy pronto Muy pronto Y Crimson Hay un libro De ser en conducta No me hagas buscarlo La Seco La Seco Rebelde No La Seco Fue grabada En Venezuela Según Ley Muy pronto El señor Barriga Tendrá que conformarse Con ser El segundo hombre Más gordo del mundo El que le va a quitar El campeonato Es su hijo Ñoño El cual Se pasa la vida Tragando Ah bueno Tragando pijas Pero este chavo Es un hijo de puta Pero van a ser tan gordos Que van a poder hacer El acto Donde van Los dos vestidos igual Y en botitos El otro día Ñoño Llevó a la escuela Tres tortas de jamón Se las comió Todas Y no me quiso Cominar ni una sola No ¿Por qué mierda Te va a dar una torta Hijo de puta? Por eso le tuve que romper Todo lo que se llama Cae Los accesos De los Las explosiones De violencia Claro O sea El chavo El chavo Era un matón Tiene ira Claro Tiene ira Dormida Tiene un problema de ira Tiene un problema de ira Tiene un problema de ira Yo imagino que el chavo Un día Lo agarra Digamos que no está esperando Y no sé Está torturando animales O algo así Capaz que lo hacía No sabes Ah La primera que te cae A mi fanfic Lo malo Lo malo fue que Ñoño rajó con su papá Y su papá rajó Con el profesor Jirafales Entonces el profesor Jirafales Me dijo Que lo que yo había hecho Estaba muy mal hecho Lo cual no es cierto Porque se la partí Bien y bonito Y si no me lo creen Nomás pregúntenle a Godínez Godínez Trash Metal Godínez Trash Metal Qué buen meme Búsquenlo Y un día Un día El chavo indagó Sobre por qué Don Ramón Rondamón No pagaba la renta Y ñoño Le dijo Que el padre Dijo que es como Si le robara Entonces otro día La chilindrina Llegó a la casa Abrió la puerta Y vio al padre En el suelo De sangrándose Le faltaba una mano El chavo al lado Estaba con un cuchillo De carnicero Y dijo Nada Y no quería Le hicieron las mochilas Por eso Spoiler del libro Spoiler del libro Se revela que más adelante Don Ramón termina En la cárcel Oh fuck Uy tío Palanca Palanca Y por evasión De 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 impuestos De todo Sí, de evasión de impuestos De todo Obviamente Obviamente Nadie se va a meter Con el SAT No Agarra Lo mandó Por todos los negocios No Agarra Agarra Y termina Termina en el calabozo Después de que El chavo lo denuncia Por homosexual Se veía escondidas Con el profesor Girafales Él creía Hubo un tiempo Que en México Ser homosexual Era un delito Eso Hubo un tiempo En todo el mundo Que era un delito Y sigue siendo De todos modos El profesor me castigó Dejándome sin recreo Pero el profesor Girafales Se pasó todo el tiempo Platicando conmigo Y tampoco salió A recreo Ok O sea que No, no, no Martín Es ese episodio De Naruto El de yo también Era como tú Ah, con mi Lucasense Porque se dio cuenta De que él también Me decía un castigo Puede haberme castigado No, no tiene sentido El mismo se castigó No yendo al recreo Porque fue Cuando estuvo Platicando conmigo Durante el recreo El profesor Girafales Me dijo que los niños Bueno jamás golpean A los demás O sea que yo soy Un niño malo O sea que yo soy Un niño malo Y merezco ser castigado Papá No No basta No basta A veces Me dan ganas De ser niño bueno Pero llega Ñoño Y echa todo a perder Todo tiene la culpa Ñoño De mierda Si Ñoño desaparecía Yo podría ser un niño bueno La culpa es de los demás Porque lleva cosas de comer Y no me convida O sea que me da mucho coagaje Y no me queda más remedio Que pegarle Deja de apretar el puño Mi amor Basta Otro que me impide ser niño bueno Ah no es literalmente Lo que estaba diciendo Otro que me impide ser niño bueno Es Kiko Porque tiene muchos juguetes Y no me los presta Que yo quiero Chao yo te entiendo Pero te explico Vine al colegio Mentalmente pensando Che Mi vieja me hizo Mi papi me hizo Tres sándwiches de jamón Y queso Y quiero disfrutar Esos tres sándwiches de jamón Y queso Yo solo me los quiero comer Yo quiero comérmelo No te los quiero Combinar con ¿Estamos? Me rompa las pelotas Grecha El viejo de mierda O sea que a él también Se la tengo que rajar Para no prestarle los juguetes Es un hijo de puta El chabón este La violencia O sea Antes de Antes de Continuar Quería mencionar Que en la página de mierda De Gaturro Habían compartido una imagen Que ya Como ese Recuerda que la envidia O sea No Es algo así como No, 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 no Era Que decía Algo así como El dinero no hace la felicidad Recuerda que Recuerda que El chavo no tenía nada Y Kiko le tenía envidia ¿Qué? Algo así Creo que así no funcionaba Estoy seguro que no es así O sea Posta la vez Imagen Y yo digo Nick Es canon Que el chavo Tiene una I-I-A Contenida Y quiere asesinar A todo el mundo Yo creo que el chavo Creció para ser Miembro de los primeros Cárteles de la droga Eso O ser Ser inspector de la policía Resulta que Claro Resulta que El chavo del 8 Era una precuela A la dirección mexicana De Ciudad de Dios Un día el chavo Llevó un arma Al colegio La masacre De las primeras masacres Dice En cambio El que nunca le pego Es a Godínez Porque Godínez Responde pegando Más fuerte La violencia Solamente se contesta Con violencia Bueno Una vez Si me enojé mucho Con Godínez ¿Por qué te enojaste Mucho con Godínez? Chavo ¿No vas a mencionar eso? Porque me dijo Que era pobre Y nos dimos Una buena entura De madrazos Yo acabé Con sangre En las narices Pero Godínez No se fue limpio Porque lo salpiqué De sangre El otro Pero el otro No se fue limpio Le ensucié La pija De caca Dios Andate Luis Andate Luis Por favor Sí Retirate Y muchas veces También me han dado Ganas de pegarle A la chilindrina Es un psicólogo Pero a las mujeres No se les debe pegar Nunca Por más que lo merezcan Mucha violencia acá ¿Por qué tanta violencia? Gente Un cafecito Por favor Y por eso Abusan tanto de uno Porque ellas Sí le pueden pegar A los hombres El chavo Es un íncer Lo bludo Comentario social Lo cual da mucho coraje Y si no me lo creen Nomás preguntenle A Rondamón Que siempre se tiene Que aguantar los golpes Que le da A Doña Floinda ¿Cómo? Por cierto Que una vez Rondamón Me dijo Que le gustaría Que Doña Floinda Hubiera sido hombre Para poder contestarle Tom Floinda Claro Yo le dije Que no le convenía Porque si siendo mujer Doña Floinda Lo pone como camote Siendo hombre Ya lo habría mandado Al cementerio Yo 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 O sea Con los años Me di cuenta Que había una tensión Sexual muy fuerte Entre Doña Floinda Y Rondamón Sí por favor Fíjeme más Relaciones Cuéntame más Lo voy a agregar A mi fanfic Lo voy a agregar A mi fanfic Dice Martín Bueno Esa trama De la carta Equivocada Que la usaron Para dos capítulos Diferentes Ahí va Ahí va No De hecho Hay un episodio De Sale Pat Y su mamá Que prácticamente Es un episodio De shippeos Que El profesor Jirafal Me acuerdo Pero puede ser Y en un arrebato De celos Doña Floinda Se va con Rondamón Y digo Ah por fin Mi shippe es canon Adiós Bueno gente Llegamos a la página 17 De nuestro PDF Que queda O sea Son 82 páginas Bien ¿Qué aprendimos De esto? Nada Que Nada ¿Al Charles Un psicópata? Sí Sí Viste Que Nada Mi infancia Es toda una mentira Y día a día Descubro Más y más verdades Que preferiré Estuvieran enterradas Pero nunca Siento como que alguien Canonizar a esos Creepypastas de mierda Que Los episodios perdidos Y demás Bueno Fue nada No Creo que hubiera sido Mejor Hubiera sido un destino Mejor Que lo que estamos leyendo Puede ser Puede ser O sea Creo que es la primera vez Dentro del Que vengo escuchando El programa Y participando con ustedes Es que Que se lee una obra Canon No fanfic No algo Estacado del orto ¿Esto es canon? Dios Esto es canon gente No No es un fanfic Guarda No es No es Este Disfrute personal De osés No es Los luneros O sea No es la razón Por la que el chavo No está despellejando Animales vivos Que Nada Tiene 8 años Nada más No es adolescente No alcanzó No le pegaron Las hormonas Todavía O sea Tico tiene dinero Y se viste bien El chavo Es feo Y se viste mal Esa es escena de mierda El chavo toma las cosas Que quiere Con la fuerza O sea En México Mira En México Existe un programa Sistémico Que es el Que es el De idolatrar La pobreza O sea No solamente Por parte De los estratos Altos De los White sikans Y todo eso Sino todos Y con el tiempo Me he dado cuenta Que eso empezó Con el chavo Del 8 Porque No estamos No creo que no O sea Creo que los Ideales Del México Por revolucionario Era El avanzar Lograrse La vida O sea Hacer algo más Y con el Chavo del 8 Como que fue Un estancamiento De que Te ponían Al chavo del 8 Como alguien bueno Rondamón Que era alguien bueno O sea La gente Como la buena O sea Que está bien Puede ser cierto Pero no es como Que necesariamente Es así No es de idolatarlo O sea Y desgraciadamente Esto se ha traducido En un problema real Que nos ha llevado Al gobierno actual Que Que es malos Los empresarios Malos El pobre bueno Pueblo bueno Y sabio Y es Un problema real México se estalla La mierda Gracias a eso A ver Algo para agregar Si Lo que decías Martín De esta Amistad tuya Que decía Que prácticamente Hablaba idolatando El Chavo del 8 No 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 A ver no Quiero ponerlo en contexto Porque fue Que había sido Lo de Lo de Lo de Lo de Doctor Sus Ah Doctor Sus Doctor Sus Sus Sos Doctor Sus Doctor Sus Doctor Doctor No en serio Que había Que esto que habían sacado De circulación Creo que 6 libros De Doctor Sus Que Y también lo de Eso Y Y al mismo tiempo Había sido lo de Pepelepú Pepelepú ¿Cómo quieres llamarlo? ¿Cómo quieres llamarlo? Pepelepú 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 Que 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 bueno Que no le Que no le Seguro Tipo En un Cementerio Oh Dios De los libros olvidados Ah Ah Junto con mi lucha Oh Dios No Iba a decir Que O sea Que Decidió no incluirlo En la próxima película De Space Jam Y todo eso Que yo había No me acuerdo Creo que había compartido Algo así Y bueno Y un amigo Él sabrá Que Había dicho No Pero si agarramos Y Como es Si nos ponemos a indagar Todas las series Hasta el Chavo del 8 Es cancelado Y yo le puse Che mirá Mirá Cuaco Un saludo a Cuaco Mirá Cuaco Yo tengo amigos mexicanos Y todos están hartos del Chavo Artísimos Artísimos Súper hartos Y me dice Si bueno Pero debe ser más Porque lo repiten constantemente Que por el contenido Y yo le puse Chabón es una serie Que están de acuerdo Que idolata la pobreza Y Que llevó digamos A A Roberto Gómez Bolaños A una posición Perfecta Para hacerle la vida Más horrible A todo A todo el pueblo mexicano A través de sus políticas A favor de la iglesia católica Y del PRI Y en contra del aborto Y en contra Bueno Todo Nada eso A ponerlo en contexto Así que bueno Muy bien Bueno Sin nada más para agregar Nadie 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 Perfecto Nico No Vamos Hasta la próxima Bueno gente Nos vemos Muchas gracias a Crimson Para acompañarnos Con su Conocimiento Gracias Recuerden gente El conocimiento A veces El conocimiento A veces es un peso Exactamente Este es un peso Muy grande Que cargo Vayan a darle Seguro legal Claro Vayan a darle Me gusta A Polisomnio Y vean Las transmisiones Pasadas De Polisomnio Y traten De Ignorar Los chistes De pedofilia De hecho La mejor parte Del programa Pero bueno Todos Andamos Si vienen Acá están acostumbrados Gracias Todo vale Bueno Gracias a todos Nos estamos viendo Hasta la próxima Saludos Recuerden gente El horny Es de quien lo trabaja Horny Es de quien lo trabaja Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.